No sabes lo que se siente el saber que disparaste tantas veces Que jugaste con calibre y que la víctima ya rece Era el gran juego, víctima por víctima usando una bala No estoy la mala en noches de fiestas, las cual disfruto al cien por ciento Sin lamento, sin arrepentimiento, esta vez te extiendo el coche Que ya es rutina diaria, para hacer temblar las piernas Aquel que de contraria, pierdo entre piernas, silenciador al que contesta No soy quien suma vidas y no soy quien te la resta Y esto si es vida, fumando hasta quemar los dedos Soy el que tumba vidas, yo voy creando enredos Busco a mi pana, vamos a estar acompañados Sin saber que esa noche yo, sin saber que esa noche él sería avaliado Hasta que por fin lo tuve entre mi mano Él no se percataba, que yo le seguía los pasos Para darle muerte, para dejarlo en pedazos Había estudiado cada minuto de su vida Ya sabía, a donde él se movería Andaba siempre armado, en su lujoso carro Fumando marihuana, todo el tiempo haciendo daño Pero ya era mucho, lo de su insolencia Ya era tiempo, para que él sea una presa Era una noche fría y lluviosa en la gran rima Espero el momento para descargar mi ira Estoy tranquilo, vivió su rostro en mi mente Ya tengo en la mano su pasaje hacia la muerte Ocho minutos de la noche, siempre busca a su pana Es el momento exacto en una calle desolada Alisto mi alma, ahora lo tengo en la vida Recuerda que te dije que la mujer será mía Sabes que es lo que pasa cuando un amigo se da Sabes lo que se siente cuando te dice que ya está muerto Y verlo en esa caja allí metido Cuando desde pequeño lo has conocido Sabes que es lo que pasa cuando un amigo se da Sabes lo que se siente cuando te dice que ya está muerto Y verlo en esa caja allí metido Cuando desde pequeño lo has conocido Y es otro muerto más en la calle Uno menos en el barrio y uno más para el recuerdo Un muerto más en la calle Será para el cielo o para el infierno Es un muerto más en la calle Uno menos en el barrio y uno más para el recuerdo Un muerto más en la calle Será para el cielo o para el infierno No sabes cuantas pesadillas he tenido desde aquella noche Cuando te avaliaron desde ese coche La vida de un adolescente se seguía Y a lo lejos se escuchaba sirenas de policía Un alma más inocente en pena Ya esta ola criminal nadie la frena Estoy consciente que también estoy involucrado Pero a la larga no quiero terminar avaliado Como aquel que estuvo con quien nunca tuvo estar Y caminó con quien jamás debía caminar ¿Ves? Así la vida te traiciona En menos de un segundo la muerte se asoma Y yo, su madre llora esta pérdida tan repentina Y se pregunta por qué la calle es que predomina En que nadie tiene la vida comprada Sientes un chasquido de dedos, un pestañe, una mirada Sobre este hecho meditaba mientras el aire volvía mamitara Estuve pensativo ya que como eso causaba Verdad conocí de cerca al que ahora en el suelo estaba Por culpa de un par de locos que nunca me hicieron balas ¿Ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué digo? Si el que está tirado en el suelo Ese es mi amigo, ¿no? ¿Por qué le hicieron eso? Si apenas 17 años tenía este pequeño La lágrima se me cae mientras observo su cuerpo inerte ¿Es tan cruel? ¿Es tan malo? Eso no debe ser su suerte Él era estudioso, esto se debe a la mala justa Solo me invade la venganza Pero no es idea justa De lejos de la escena, pues me causa mucho dolor Estar más tiempo ahí, quizás pa' mí sea peor Te ruego Dios que calme mis ansias de ser el vengador Ahora lo dejo en tus manos, pues tú lo harás mejor Canto de madre, canto de la gente que lo conoció Canto de un pueblo que exige una explicación Porque el Señor, porque tan frío el corazón del hombre Rellenado de maldad Por favor le ponle, ¿qué está pasando? Vidas inocentes se han perdido Desde cumple de cemento muchos se han caído Tengo amigos Y en la cárcel hoy están metidos Tengo amigos Que hoy te han vuelto sin ningún motivo Cuantas familias Sufieron que así quedaron marcadas Cuantas familias Perdieron su esperanza por nada Todas las personas que matan Existen hoy en el mundo Cuantos asesinos Descuentos Que buscan lo suyo Ya me compare Hasta cuándo tendremos que soportar estos payasos que andan matando sin sentido Quisiera llevarlos a un entierro para que vean como te estufre una madre Esto va dedicado a los que fueron muertos sin ningún motivo A mis hermanos que se fueron y ahora ya los son amigos En el 2004 Trapper School Muriendo el micro Y Radical People A sangre y fuego ¡Ah! 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 ¡Ah!